Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal En el video del día de hoy tenemos un gym vlog Ya me hace un montón que no grabo un vlog en el gimnasio Ya lo estaba extrañando Y bueno, ocurrieron muchos cambios en el último tiempo Entre ellos me fui de viaje una semana a un evento Como pudieron ver en mis historias de Instagram Así que si no me siguen por ahí, síganme porque estoy bastante activo Y el otro cambio grande es que me cambié de gimnasio Estuve una semanita y pico probando este nuevo gimnasio Y el día de hoy voy a grabar mi rutina de torso Y les quiero presentar a mi gym bro, Lucas Muy buenas, yo también nunca hice un gym vlog Así que es mi primer gym vlog en mi vida Van a ver cosas que nunca vieron en mi canal Máquinas que están muy muy piolas Estaba entre dos cosas cuando vine a este gimnasio Y estaba entre grabar mi primer entrenamiento, así de una Pero preferí, más vale probar el gimnasio una semanita y pico Probar muchas máquinas y estar así como medio tímido el gimnasio Y ahora sí grabar un entrenamiento que ni siquiera tenemos la rutina definida Pero ya lo vamos como moldeando Así que ya estamos llegando al gimnasio y vamos por ese entrenamiento ¡Entrenadlo, Kim! Llegamos Al nuevo Bueno, acá ya estamos en el gimnasio El día de hoy la rutina que vamos a hacer va a ser de torso O sea, pecho, espalda y brazos Y va a ser predominante en pecho Por eso el básico que hacemos va a ser un básico de pecho Y aprovechando la cantidad de mancuernas que tenemos Decidí cambiar el press banca por el press con mancuernas O sea, en vez de con barra lo voy a hacer con mancuernas Y voy a hacer una serie de bajadas para calibrar mi peso Porque no sé bien cuánto peso muevo en este ejercicio Por eso vamos a hacer una serie, vamos a ir bajando repeticiones Y subiendo el peso para ver bien cómo estamos Así que vamos a arrancar con 27 kilos y medio Y voy a hacer unas 8 repeticiones más o menos No, yo voy a subir Voy a hacer menos reps Entre 6 y 8 Cada vez me siento muy feo en esta mancuernas, amigo Tengo... Bueno, vamos a hacer 30, 30 kilos A ver cuánto salen No, bien Muy fácil, amigo Vamos a probar las de 36 No, acá no van Estoy medio perdido Ahora vamos a probar las de 36 Por ahí lo complicado del press con mancuernas No es tanto el peso cuando lo tenés arriba Sino llevarlo Hay que tener mucho cuidado Y hay que hacerlo bien Por eso soy precavido con el peso Tres Cuatro Cinco Bien, boludo 36 por 6 lo sentí Lo sentí sólido Próxima con las de 40 Pero ahora Vamos a meter un ejercicio a espalda Que es una máquina que es un monstruo Me da miedo También no les puedo explicar lo que es esta máquina O sea que es una locura Literalmente te aísla demasiado el dorsal Vos haces el movimiento y sentís Nada más que el dorsal Así que Vamos a meter una serie Mira lo que es esto Vamos a meterle con esta máquina Vamos a despegarle Mira encima Estamos casi solos En todo el gimnasio No, no, no Literal Vinimos Al horario perfecto Para grabar y mostrar todo Bueno, ahora ya arrancamos con las super series De pecho y de espalda Y vamos a meter Pres inclinado en Smith Esta máquina amigo La tensión que da el pecho Increíble Spent all my life Hoping all of it closely Outplayed it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 espalda y esta posta que es la máquina que más me estimula el pecho sin duda desde que llegué a este gimnasio empecé a hacerla es una locura lo que me labura el pecho y creo que la clave está lo vi en un tiktok hace un montón pero es en no tratar de juntar las manos sino en tratar de juntar los bíceps ahí se contrae full el pecho estoy clavando el celular en una máquina a ver si se ve piola porque estoy haciendo acá pullover en polea las primeras semanas le metimos tipo de prueba al gimnasio hicimos mucho ejercicio y siempre hacíamos un rir 3 rir 2 o sea nunca casi nunca llegamos el fallo y ahora que ya estoy conociendo mejor las máquinas sin duda que le estamos metiendo peso y más intensidad máquina trípode este tipo se va a poner grande bueno terminamos pecho y espalda ahora vamos a meter brazos increíbles las luces que tengo acá ahora parece que estoy grande vamos a meter un par de serie de brazos bíceps y tríceps el bíceps y tríceps al ser músculos chiquitos los trabajamos rápido y a mucha intensidad así que meter concentrado acá y un tríceps en polea de ahí arriba está casi terminando la rutina metemos pre francés otro más para la cabeza larga del tríceps y bíceps banco inclinado para la cabeza larga del bíceps metemos un respaw de bíceps un respaw de tríceps y nos vamos y 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